Hola, me llamo Carlos Adolfo García, soy cirujano y hoy les voy a enseñar como hacer una operación cuando alguien se clava un objeto en alguna parte de su cuerpo. Ella es mi enfermera, se llama Saray Lucía Tapiazmina, ella va a cumplir su trabajo y el trabajo de ella es entregarme los objetos como el gotero, las pastas, el bisturí, cosas así, etc. Entonces, ahora les voy a enseñar como hacer una cirugía. Saray, hola, me llamo Saray Lucía Tapiazmina Tapiazmina y hago mi trabajo. Ella cumple con hacer su trabajo porque es que ella estudió en la misma universidad mía y ella fue muy mi amiga, ella era mi mejor amiga, pero por una discusión que tuvimos no podíamos seguir siendo mejores amigos. Entonces, ahora que yo trabajo con ella, que el hospital la contrató, el hospital La Esperanza, entonces yo me pedí que fuera mi enfermera y que cumpliera con su trabajo.